Voy a intentar matarlo, mi abrazado vuelve a su traje. Ya con mis palabras te molestan. Espero entonces aplaudirse y felicitarse por su hermosa elección. Sí, mi elección es muy apuñada. A ver, quieren defender mi derecho. Oigan, ya lo que quieren es defender mis derechos. Y si no es para él consciente, habría de ser un error estimulado. ¡Debo ir! Pero usted se modifica, esa tía. ¡Basta, basta! Que usted bien sabe dónde me aprieta esta tarde. Y si puede ser consciente, debe ser consciente.